Chan y Man comenta sobre la cancelación de la serie Mr. Wrong. Una gran decepción para los espectadores a los que les gustó la historia de S.K.O.S.C.O.R. En una entrevista reciente con el semanario Gossip, Chan dijo que no podía evitar expresar toda su decepción por esta decisión tomada por Fox TV. Chan y Man creó firmemente en este proyecto, gracias al cual encontró a su amigo Usky Kurel. Los dos trabajaron juntos hace unos años en Dolunay, conocido en Italia como Bittersweet y profundizaron el vinculo en el set de esta nueva serie brillante y romántica. Mr. Wrong termina las palabras del actor principal Chan y Man, ¿Por qué se canceló B.L. Niche? Si di mi respuesta, correría el riesgo de decir lo menos apropiado. Lo siento porque en esta serie interprete a un personaje que me permitió expresarme libremente, sin ser aplastado por la presión de un coñón. Chan y Man dijo a la revista delgida por Alfonso Signorini. El actor también dejó en claro que no tiene miedo de ser encerclado en determinados roles. No tengo prisa porque sé que tarde o temprano probaré suerte en otros roles, señaló John. Por el momento, los próximos proyectos laborales de Yaman están envueltos en un misterio. Seguramente puedes ser el protagonista de la próxima edición de El Correo para ti. Será uno de los invitados de los episodios que se emiterán en enero de 2021 en Canal 5. Mr. Ron cuenta la historia de Eski o Eski Kurel. Durante la fiesta sorpresa organizada por el cumpleaños de su novio, descubre que el que ella creía que era el hombre de su vida estaba teniendo una aventura. Furiosa sale de la casa donde vivía con él y se propone mantenerse a una distancia segura de los hombres equivocados para encontrar al correcto. Al cambiar de apartamento, se encuentra con un vecino nuevo encantador. Su nombre es Oscar John Yaman. Es un hombre alegre, que toma la vida como viene, trigue un restaurante y no cree en el amor en absoluto. En resumen, como sus amigos se encargan de señalarle a Eski, él es el clásico Mr. Ron. Oscar, al ver que su vecino se mete constantemente en problemas, decide ayudarla a encontrar el amor. Más airupuja para ver el hecho de que esta. Gracias.